La ruta del desarrollo y la paz llegó al municipio de Chimichagua. En su decimosexta parada, el gobernador Francisco Valle Angarita inauguró importantes obras en beneficio de las comunidades. Un revolucionario programa en materia de desarrollo e inversiones adelanta el gobernador Francisco Valle Angarita en Chimichagua. Un municipio enclavado en la Ciénega de Zapatosa, el complejo de agua más importante de Latinoamérica y de Colombia. En la ruta del desarrollo y la paz y realizada en el municipio, el mandatario inauguró tres obras en beneficio de la comunidad. Entregamos la entrada principal ya completamente iluminada con su moderna iluminación LED. Y de igual manera también estamos haciendo entrega formal de una vía muy importante, el plan vial segunda fase, la vía Saló a la Mata. También dio inicio a proyectos en materia de educación. Aperturando también una subcede del SENA de las 5 que vamos a construir. 184 millones de pesos invertidos en el corregimiento de Mandinguilla. Siete aulas que fueron mejoradas frente a sus ambientes escolares. De igual manera en materia de vías urbanas adelanta significativas inversiones. Pavimento urbano 1.2 kilómetros. Avenida La Paz que hoy se inicia ya la fundición de en concreto rígido de este tramo vial. Su propuesta también incluyó iniciativas en el componente social. Como las ayudas técnicas a la población en discapacidad, todo lo que tiene que ver con la titulación de predios fiscales y urbanos para 700 familias. En este corregimiento de electrificación rural, la vereda Dos Brazos se está beneficiando. 550 millones de inversión son 4.3 kilómetros de extendido de cableado para energizar a esta zona rural. Un gobierno participativo con buenos resultados. ¡Suscríbete al canal!